¡Hey! Saludos. Primero, no olvidéis de votar en la zona de comunidad por el próximo smartphone que queráis que analice después de este. Segundo, no olvidéis de votar también en la parte de la comunidad por el mejor móvil del año. Tenéis ahí dos encuestas que podéis participar en ellas, así que os animo a que lo hagáis. Vamos a hacer la prueba de rendimiento del Xiaomi Mi 8 Lite. ¡Vamos con ello! Pues vamos a empezar viendo un poco las características y vamos a utilizar el programa AIDA, que está muy bien. Y vamos a ver un poco el sistema. Tenemos un Xiaomi Mi 8 Lite, que dice que es un tabletófono. Y aquí tenemos que tenemos 4 GB de RAM en este smartphone y 64 GB de almacenamiento. Vamos a ver qué más tenemos. La CPU es un Snapdragon 660 de 8 núcleos, como podéis ver aquí, y estos son un poco sus características. Tenemos una pantalla con resolución 2280x1080, es IPS de 6,26 pulgadas y tiene 403 puntos de densidad en píxeles. Lleva en la gráfica Adreno 512. Como vemos aquí, tenemos una batería de 3350 mAh. Y contamos con la versión de Android 8.01 con la capa de personalización Miui 10. Pues vamos a empezar con el Geekbench. De acuerdo, ya que tenemos una puntuación de 1633 puntos en mononúcleo y en multinúcleo de 5952 puntos. Y seguimos con el Antutu. Y damos inicio a la prueba. Pues aquí tenemos la puntuación de 144.852 puntos. En la CPU tenemos 67.445, en la GPU 30.638, en la interfaz tenemos 39.192 y en memoria 7.577 puntos. Y ya por último, vamos al 3DMark. Iniciamos. De acuerdo, y aquí tenemos los resultados de 1365 por esta parte y 1079 por esta parte. Pues ahí tenéis los resultados. Ya me comentáis en la zona de comentarios qué os ha parecido. La verdad es que me parece un móvil que va muy bien, muy fluido. Y que recomiendo ya desde este momento mucho. Ahora solo falta hacer la prueba de juegos que veréis en próximos vídeos. Bueno, como os he dicho antes, no olvidéis de votar por el próximo móvil que queréis que analice en la zona de comentarios. Y por la zona de comunidad y por el mejor móvil del año. Bueno, pues no sé si será este el último vídeo del año. Así que si lo es, pues desearos un feliz año nuevo. Y no olvidéis darle me gusta, suscribiros al canal y compartirlo con vuestros amigos y redes sociales. Un saludo.